Y que pasa chavaleria, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo en Carrera con el Madrid Y vamos a continuar, estamos aquí pues mal, realmente estamos mal, estamos muy mal Porque en el último episodio perdimos contra el Numancia en la copa Vamos a eliminar el Numancia Vamos a ver como está el Numancia en segunda, porque el Numancia está en segunda Pero vamos a ver en que posición de la clasificación, si está en mitad de tabla, si está arriba O si está en descenso en segunda división, que es una posibilidad real ¿Por qué no se eliminó el Numancia? Os preguntaréis Pues no lo sé, porque esto es el FIFA, esto en la realidad no pasaría Pasó con el Alcorcón una vez, pero no sé No tiene sentido que ocurriese esta vez, el contra el Alcorcón fue diferente Jugó el Alcorcón en casa a la ida y la vuelta en el Bernabéu Aquí no, aquí no ha sido así y hemos caído, ¿no? Vamos a meternos en otras ligas, porque si no no puedo verlo Creo que es mejor ir desde la A hasta la E, sí, lógicamente sí A ver, España, vámonos a España y vamos a buscar, vamos a buscar la segunda división Y dentro de la segunda división al Numancia Aquí está la primera división, donde somos líderes, no hemos perdido ni un solo partido No hemos perdido ningún partido de 14 en primera y hemos perdido contra el Numancia Es que así es el FIFA, ¿no? Octavo anda en Numancia Lo esperábamos abajo, la verdad Lo esperábamos abajo Bueno, octavo no es que sea un puesto muy alto Dentro de la segunda división En fin, vamos a seguir, ¿no? Estamos ahora contra el Lille No jugamos pasar como primeros El Lille en teoría no va a ser un partido difícil Y podríamos pasar como primeros a octavos Vamos a ver si eso es así Vamos a ver si es así, pero no debería haber problemas en principio Lo de Numancia, pues bueno, ya ha pasado Todavía podemos conseguir el doblete Por cierto, ayer en Madrid ganó la Liga No hizo un gran partido contra el Málaga Pero suficiente, suficiente para ganarlo Bien, bien, ¿no? También interesante, ¿no? El robo del Barça A Leibar Bastante interesante, pero bueno Nadie habla de eso hoy, ¿no? Porque lógicamente De lo único que van a hablar es que El Madrid es campeón, ¿no? Pero vaya, el robo a Leibar fue interesante Bastante, bastante interesante Tuve que decirlo Eso de ir ganando 2-0 De repente Hong Kong coge y se mete en propia De repente Jordi Alba se tropieza Y pita penalti Otro penalti después A Neymar Que es un piscinazo clarísimo Y que lleva Conlleva la expulsión de Kappa Cositas, ¿no? Cositas Cositas Cuatro semanas de lesión para James Perfecto Y 18 millones y medio de la Champions Eso sí, está bien Pero a la lesión de James me toca los huevos, tío Me toca los huevos Como que nos tocó el Numancia Nada, vamos a seguir Tampoco podemos hacer otra cosa Si se desea una James Pues que juegue Isco ahí Y en la suplente Pues yo creo que tenemos jugadores suficientes Para poner Si no subo uno del filial Pero vaya, yo diría que tenemos jugadores suficientes Para poner en esa posición Vamos a ajustarlo nosotros desde aquí Vamos a poner a Isco Y en la suplente En la suplente Vamos a poner No sé quién voy a poner No sé quién voy a poner aquí A ver, quitamos a Isco Tenemos a Febas Tenemos a Burgi Y ya después tenemos jugadores de la cantera No tenemos a Beledo A Echevalier A Tavares Ribeiro Febas, ¿no? Supongo que voy a poner a Febas Que tiene 76 y media Burgi es más extremo que medio centro Y ya está Febas no es un jugador que me guste demasiado En lo que viene a ser el juego La vida real, pues sí Me mola un poco más Pero aquí en el juego no Aquí en el juego la verdad es que es bastante flojito Pero es que tampoco Tampoco hay otra opción Es poner a Febas o poner a un jugador de la cantera Así que vamos a ponerlo a él Partido de oro contra Celta El Celta es un equipo que fue a tocar los huevos al Madrid Y fue con más motivación de la que llevó contra el Manchester United En unas semifinales de Champions Gol de Asensio Gol de Asensio La verdad me ha gustado Me ha gustado la Liga del Madrid Porque era el Madrid contra el mundo Era el Madrid contra todos Todos querían ir a ganar el Madrid Todos iban con una motivación Extra Por ganar al Madrid Y al final se han comido una mierda Se han comido una mierda Y en Madrid ha acabado como campeón Y ojo porque todavía Todavía puede acabar mejor la temporada si cabe Marca Borja Borja siempre Siempre Borja siempre Borja siempre Como primeros de grupo Y el único pero que se le puede poner ahora mismo a la temporada Eso es la copa Pero es que vaya Lo de la copa no es culpa mía Ni es culpa de nadie Bueno si es culpa del juego Culpa del juego Pero bueno que le vamos a hacer Vamos a seguir el Barça El Barça está lejísimo ¿Vale? El Barça El Barça que Aquí en este modo carrera Tiene que luchar por la segunda plaza Con el Villarreal De momento no tiene opción de luchar el título contra mí Partido contra el Alavés El Alavés El Alavés aquí Ha habido parión internacional o algo Ha habido mucho tiempo sin partido No lo sé Tampoco es importante Partido contra el Alavés Fuera de casa Cuidado El Alavés Ah y después viene ya el mercado de invierno ¿Vale? Pues vamos con el equipo titular Y Espero ganar ¿Vale? Espero ganar al Alavés El Alavés al que le tiene que tocar los huevos Es al Barça en la final de copa Tiene que darle Al menos darle el susto Al menos tiene que darle el susto Aunque después gane el Barça sobrado Pero que le dé el susto Que empiece ganando el Alavés Por ejemplo Estaría muy bien Aquí no, por favor Sí, aquí también Aquí también empieza ganando Alavés Perfecto 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 Sigue siendo perfecto Maravilloso Y me marca un segundo gol Vamos a aplaudir Al Alavés Que es el primer equipo Que me gana En la liga Un aplauso merecido Para el Alavés El Deportivo Alavés Acaba con la racha de victorias Qué bien Qué bien Qué bien Maravilloso Increíble ¿De verdad era necesario Bien situado y acertó Bien situado y acertó Con su decisión? Pues muy bien Pues muy bien El Culebrón de Kroos Parece no tener fin Qué Culebrón de Kroos? Ah bueno Sí Kroos Que se quería ir Ahora en el mercado de invierno Tendremos que hacer ahí El truquillo Lo cedemos Lo recuperamos Y se le quita la tontería Vale pues Vamos a avanzar Vamos a avanzar El Villarreal se pone a 7 El Villarreal se pone a 7 No a 7 no Qué 7 Ni qué 7 Estaba Estaba a 6 O sea 7 no está a 6 Ya se ha recuperado James Joder Joder que pronto Vale pues James se ha recuperado ya Llega para Llega para partido contra el Barça Llega para el Clásico Vale me parece muy bien eso Pero Lo que no me parece bien Es que el Villarreal Este a 6 Eso sí El Barça está El Barça está a 9 Pero el Barça no es rival El Villarreal realmente tampoco Sinceramente Así que La Liga yo creo que la tenemos hecha Lo importante ahora mismo Es la Champions En la Liga Lo único que puede darle emoción a la Liga Es que perdamos el Clásico Estamos exactamente igual que la vida real Tío Lo único que le podía dar emoción a la Liga Era que el Madrid perdía ese Clásico Lo perdió Y le dio emoción hasta el final Pero Pero se le ha acabado llevando Y espero que aquí en el FIFA ocurra lo mismo ¿Vale? Espero que sí Courbet Que ha subido ya 12 puntos y media Va a seguir entrenando Y va a seguir subiendo Y Algún partido jugará La que se le Recupere el Eno O eso espero No sé Igual no juega nunca Es que los partidos que tenía que jugar Pues no ha rendido como tenía Que hacerlo Porque el partido contra el Numancia de la Ida Creo que ha jugado Courbet Y creo que ese partido Y ese partido lo empatamos a uno Si no me equivoco En fin A oferta por Kroos Decisión Kroos está cedible, ¿verdad? Yo he puesto a Kroos cedible o no Ah, no Sin acciones Con oferta pendiente A ver porque se puede liar, ¿eh? A ver, porque puede ser Que rechace yo esto Y que ahora el club diga Ah, pues si no lo quieres vender tú Lo vendemos nosotros Y lo venda por otro lado Y... Eso no, ¿eh? Eso no Eso no Voy a ponerlo cedible ya Para que sea avanzar Y que llegue una oferta Eh... A ver Cesión corta Vamos a ver Vamos a ver Porque todavía se lía con Kroos, ¿eh? Todavía se lía con Kroos Informe sobre filial Eh... No, vamos a fichar primeros jugadores Para filial Y ahora Eh... De hecho tendría que haber fichado A estos jugadores antes Vale, este ya está con un equipo Alexander Bojel 52 a 70 de media 72 a 94 de potencial Ese jugador es la hostia Vamos a echarle un ojo a ese jugador ahora, ¿eh? Puede ser muy interesante Vale Mmm... Quizá este podría ficharlo Y los demás Pues voy a rechazar a este Los demás se pueden quedar por aquí Mmm... Incluso a este lo voy a fichar Potencial 93, venga Vamos a ver Los otros dos A ver ¿Qué vendrá? El 90 No está mal Pero tampoco Es nada del otro mundo Este tiene buena media Pero potencial es bajito Vamos a ver si podemos echar alguno Sí, 84 Este Fernando Castro Lo siento mucho Pero te voy a echar Y alguno más al que puedo echar Pues... A este Olivier Garnier Te voy a subir Te voy a subir No, no lo voy a subir aún Voy a subir a este Que tiene 18 años ya Vamos a ofrecerle un contrato Y alguno más que tenga 18 Y pueda subirlo A este, por ejemplo Que tiene 18 años ya Lo vamos a subir Ya veremos Qué hacemos con estos jugadores Si los vendemos después de subirlo Si los cedemos Ya, ya, ya Ya veremos No hay prisa Vale, este jugador Tengo que ficharlo sí o sí Este también Me ha quedado sin sitio Bueno, dejamos el mensaje aquí Y ahora Ahora volvemos a verlo Vale, informe sobre el mercado Informe sobre el filial Me da igual Quiero dejar Quiero dejar el club Vidal también Isco también Madre mía Todo el mundo se quiere ir Pues no os vais a ir ninguno ¿Vale? Bueno, se va a ir cross Pero va a volver ¿Tenemos cuántos millones Tenemos aquí para fichar? Tenemos 72 millones Para fichar Podemos hacer un fichaje top Podemos hacer un fichaje top Vuelvo a repetir Estoy mirando Asensio tiene ya 85 de media, tío Qué barbaridad Por favor Pero ¿Cuánto sube este chaval? Madre mía No, en serio, tío Ha subido muchísimo Ha subido muchísimo Asensio Estoy mirando La posición más floja Es la de lateral derecho Suplente Pero a ver Es que tampoco Tampoco es que se pueda Mejorar mucho más a Bellerin Se puede mejorar Pero No, no Yo creo que Yo creo que es que No se puede mejorar La verdad Y En el centro de campo Igual Igual Vidal Vidal ya ha empezado a bajar Igual podríamos buscarle Un recambio a Vidal Vamos a mirar aquí Los mediocentros que hay Y A ver si podemos fichar algunos Rafinha 84 de media 24 años No está mal Rafinha Todo hay que decirlo No está mal Rafinha Pero no Busco Busco un jugador Pues Más o menos de la media de Vidal Vidal tiene 86 Pues un jugador de 84 Si es muy joven 85 U 85 Si es un poco Un poco mayor Tiago puede ser No, Tiago lo tenemos en Milán No, no, no Tiago no puede ser Vale Barclay Igual Jorginho Jorginho ya Tiene Tiene mucho menos Ozil es demasiado Ozil yo creo que es un jugador de mucha media Para tenerlo de suplente Al menos en este momento En cuanto avancemos unas cuantas temporadas Dejará de ser mucho Pero Ahora mismo en este momento creo que es demasiado Pjanic 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 igual sí Pjanic puede ser el jugador que buscamos ¿Cuánto me puede costar Pjanic? 70 millones Tengo 70 millones Tengo 70 millones No hay problema No hay ningún problema Pago 70 millones por Pjanic Me lo traigo Y vendo a Vidal Vale Puede ser un buen cambio E incluso lo que puedo hacer es Ceder a Casemiro Quedarme con Vidal hasta el final de la temporada Y a la próxima temporada Pues Recupero a Casemiro Y vendo a Vidal Si es que Vidal ha bajado Casemiro ha subido Lo que sea Vamos a avanzar Tenemos ahí el clásico Pero seguimos teniendo Fichajes ¿Tiene futuro disco en el Madrid? Pues claro que sí Y Arturo Vidal Pues también Bueno Vidal un poco menos Vidal un poco menos Oferta por Kroos Cesión al Manchester United Lo cedemos Vale Jugador cedido Sí, 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 sí Vale Jugador cedido Vale Decisión de la Junta Directiva Vender a Toni Kroos Vale Gracias Gracias Menos mal Menos mal que lo he puesto cedible Es que lo he dicho Lo he dicho La clave estaba en ponerlo cedible Y que justo llegara Justo al avanzar Llegase una oferta de cesión Porque es que si no Lo iba a vender la Junta Lo hemos conseguido ceder Pasamos de la Junta Y ahora A ese Toni Kroos Que está cedido Lo podemos Recuperar Y se le va a quitar La tontería de la nostalgia Y de todo ¿Veis? Ya está conforme Y Conforme que está Lo recuperamos Se le quita la tontería Vamos a verlo Vamos a verlo aquí En el informe de plantilla ¿Dónde estás Toni? Que quiero verte El estado de ánimo A ver Kroos 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 ¿Dónde te metes? Kroos Aquí ¿Veis? Forma Normal Moral feliz Ya está Ya está feliz Ya está feliz Hemos hecho la tontería esta Y se le ha quitado la tontería Al propio Kroos Vale pues ha durado ¿Qué ha durado? Dos minutos ha durado en el United Pues espero que los haya aprovechado bien Estoy de coña Vale pues ya está Ya está Tenemos a Kroos en el equipo También por lo que veo Hemos subido un par de jugadores El filial Así que si puedo ponerlos cedibles He subido a este A Xavi Xavi López Vamos a ponerle cedible Una temporada Vale Hay bastantes jugadores cedibles Tenemos a Torroya de Tomás Transferibles Vale pues En principio En principio no voy a hacer nada más Rugani sigue cedible ¿Verdad? Me gustaría que Rugani saliese Porque de momento todavía Pepe está en el equipo De hecho Rugani está cedible Pero si no llegan ofertas Pues no sale Lógicamente Vale Podemos coger un jugador más Para el filial creo Ahora que hemos subido a uno Y cuando subamos al otro Pues haremos lo mismo Vale Cedric Cedric Valet O Valet Valet supongo Es francés Pero no parece mal jugador Para nada A ver vamos a quitar Los que sean así Peores Los que no voy a fichar Ni de coña Este si que puedo que lo fiche Porque tiene buena media Este no Y alguno más que no Este claro que no Y Vale en principio ya está Cualquiera de los que hay ahí Los podría fichar para el equipo Pero de momento No puedo hacerlo Porque No tengo No tengo espacio El Bayern en negociaciones Por Kane El Bayern va a fichar a Kane Pues no se yo eh 86 y medio Pjanic eh Igual se les va un poco A la Juve ¿No? Igual a la Juve Se les está yendo un poco De las manos No lo se yo 27 27 años Pjanic 87 de media Igual se les está yendo un poco A la Juve No te digo yo que no Vamos a Vamos a avanzar de todas formas Y tenemos el clásico Tenemos el clásico Con Isco Con Kroos Que ha vuelto de De su Gran cesión En el En United Y vamos a ver Porque Hay tiempo de sobra Hasta la siguiente Claro es que Aquí deberíamos tener Las eliminatorias de copa Pero como no estamos en la copa Pues vamos a tener El mes Libre Para Tener al equipo titular Totalmente descansado Y listo Para ganar Los partidos de liga Y seguir Liderándola Sin problemas Vamos contra el Barça En este partido clave Marca Marcelo Si el Barça gana Se reengancha A la lucha por el título Marca Suárez Vale Marquemos el segundo Si marco yo Si marco yo no Si marco y gano yo El Barça se olvida De la liga Marca Isco Marca Isco Marca Isco Marca Isco Marca Isco Isco me da Tres puntos Al final Se me ha olvidado Poner a James Se me ha olvidado Pero no ha salido mal No ha salido mal Porque ha marcado Isco Y nos ha dado la victoria Vale perfecto Si perfecto Dos a uno Ganamos al Barça Y el Barça Está fuera ya De la lucha por la liga Está a doce puntos No me jodas El Barça está fuera De la lucha por la liga Y el Villarreal No me va a aguantar El pulso toda la liga Así que Somos campeones de liga En diciembre Me río Pero es que Es cierto Igual que hemos perdido La copa En Cuando ha sido Ha sido en octubre O en noviembre Igual que en octubre O en noviembre Si noviembre ha sido Pues igual que en noviembre Hemos perdido la copa En diciembre Acabamos de ganar La liga En diciembre no 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 En diciembre no Bueno en enero En enero Hemos ganado la liga Vale pues Bien ¿No? Sí Realmente Está bastante bien No tenemos ya rival Lo digo en serio No tenemos ya rival No tenemos rival El Villarreal No nos va a aguantar El pulso Toda la liga Ni de coña Además es que tenemos Bastante ventaja ¿No? Y el Barça está A 12 puntos Así que Además no tenemos la copa Los partidos del mes enero Los vamos a poder Aprovechar bien Y bueno Villarreal está a 6 puntos Pero Está a 6 puntos Pero tío Que no Que no Que no Que no No hay posibilidad De que el Villarreal Consiga nada Vale además Nos queda un partido Contra Villarreal ¿Es el último? No es que Bueno No es el último Pero es casi al final Y es en casa Pues ya está Si es el partido O sea contra Villarreal Nos toca en casa Ya está Se acabó No vamos al día ¿Con qué? No vamos al día Haz que al menos Un jugador de la cantera Fichado en la primera Antetemporada Juega al menos 50% de los partidos En la siguiente temporada Aptos 50 Pues sí ¿Qué quieres que haga yo? Yo no voy a poner A un jugador de la cantera A jugar La mitad de los partidos Como tú comprenderás Si pudiese yo Gestionar los cambios Durante un partido Sí Pero es que yo no puedo Gestionar los cambios Durante un partido Antes se podía hacer En el FIFA de la PSP Se podía hacer Estaba la simulación visual En la que tú ibas Como iba el partido Tú veías Como iba el partido Y según como iba Pues hacías los cambios O te metías tú Directamente a jugar Pero no Eso en vez de continuar Con esa simulación visual Que era la Pero la hostia Cogen y la quita Pues se les va Se les va a Sports Que ahora solo piensan En Ultimate Team Y en sacar dinero Con los FIFA Points Es increíble Es increíble Oferta por marata Que vamos a rechazar Lógicamente Y tenemos 80 millones 80 millones Que nos pueden servir Para fichar a Pianic O para no fichar a nadie Yo creo que Pianic O nadie A ver Podría buscar Otro jugador Pero Tampoco me interesa mucho No, no, no No quiero perder el tiempo Buscando jugadores ahora Y no sé Qué jugador Podría encajar Me acabo de dar cuenta De que llevamos Ya 22 minutos y pico Pero yo creo Que lo vamos a dejar Ya por aquí ¿Vale? Vamos a avanzar Hasta el próximo partido Creo Y lo dejamos Vamos a ver Dónde estamos Estamos en 7 de enero No se ve el siguiente partido Pero bueno Voy a avanzar un poco Y hasta que se pare Por una oferta O hasta que Lleguemos al siguiente partido Y ahí lo dejamos Vale, oferta por Borja Que vamos a rechazar Y oferta Que la Juve acepta Por Pianic 80 millones Nos puede costar Pianic Igual podemos fichar Algo mejor ¿Vale? Como voy a dejar el episodio aquí Tenéis los comentarios Para dejarme vuestra opinión Vuestro jugador Y ya veremos Ya veré lo que hago En el siguiente episodio Voy a enviarle el contrato Y ya veremos Lo que hacer En fin Espero que os haya gustado Este episodio Un poco fail No, un poco fail Pero al final Hemos acabado bien Estamos en 6 puntos En el Villarreal Que es una buena Es una buena ventaja Y estamos a 12 del Barça No me puedo quejar La verdad Quitándose la derrota Contra Alaves No ha sido un mal episodio Espero que os haya gustado Si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós